El Banco Galicia, por lo menos una licitación pública, ganó una licitación para ser el agente financiero de la universidad y vamos a empezar a pagar los sueldos como primera medida a partir del 1 de septiembre del 2017. Tenemos experiencias con otras universidades, tipo la Universidad de Tucumán, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad del Comahue, la Universidad del Centro. Tenemos el expertise, gracias a Dios. Vamos a tener también un programa de acompañamiento de responsabilidad social. La idea es, a partir de esta semana, junto con los gerentes de cada localidad en la cual tenemos sucursales y junto con los decanos de cada sucursal y los secretarios económicos de cada una de ellas, empezar a visitar, empezar a conocernos, empezar a tener ese contacto que es el que vamos a empezar a desarrollar y creo que es importantísimo para poder tener un desembarco como banco dentro de la universidad ordenado. Y a partir de la semana siguiente o la otra ya empezar a tener un contacto a través de un equipo de personas del banco que van a ir visitando las distintas facultades en lo que es la entrega de sus tarjetas para que a partir, como decía Diego, el primero de septiembre, ya empezar a operar y empezar a acreditar los sueldos de todos los agentes de la universidad y que empiecen a tener conocimiento de qué es el banco, cuáles son los productos del banco, los beneficios que tiene el banco en general y la operatoria que vamos a empezar a llevar a cabo. Y creo que es fundamental este ordenamiento que estamos tratando de hacer para que todo sea, como bien digo, ordenado y simple para las personas, que no vean un cambio en la operatoria diaria que tienen que hacer en la cobranza de sus sueldos o en la operatoria de compras, de todo lo que uno hace en forma habitual, no haya un cambio muy rotundo. Estoy muy contento de haber incorporado a la UNER, vamos a entrar en un plan de remodelación de la sucursal, vamos también a ampliar los recursos para poder atenderlos como se merecen, así que nuestra energía va a estar puesta en la UNER con todo lo que ello implica, así que muy, muy contentos, esperemos poder atenderlos como se merecen y a disposición para todo lo que necesiten.